Buen día, ¿qué tal? Pues nada, me paso hoy por aquí. Bueno, ya ha pasado un mes y ya estamos en entrado marzo y os voy a hablar de las frutas y verduras de este mes. ¿Vale? Comentaros que siguen estando vigentes todas las del mes de febrero y de enero y que hay algunas que se han incorporado, con lo cual os explicaré estas, ¿vale? Empezamos por las verduras y os pongo acelgas, alcachofas, el apio, las crucíferas, ¿vale? Romanesco, la calabaza, los nabos, la col, que es crucíferas, otra col, las espinacas, las aves, la cale, la lechuga, ¿vale? La zanahoria, los guisantes, los puerros y estos son los tirabeques, aquí ajos tiernos y empezamos. Vale, lo que os decía, hay las mismas que en enero y en febrero, pero se han incorporado unas nuevas que serían los guisantes, las aves y los tirabeques. Supongo que los dos primeros los conoceréis y, esperad, que tengo aquí, como siempre sabéis, vamos a ver, voy a hacer una cosa. Como siempre sabéis, tengo mi chuletilla, mi guión, ¿vale? Y voy a intentar ponerlo aquí para verlo mejor, a ver si puedo. Es que hoy estoy haciendo el Twitch en el interior y tengo, bueno, tengo un escenario, como veis, diferente y aún no lo he adaptado. Vale, pues esto. Las de siempre y lo que hay son guisantes, habas, tirabeques y, si os acordáis, la última vez también os dije que quería hablaros de las encibias. He estado buscando un poquito de información y, por si no las conocéis, os hablaré de ellas. Y también os quiero hablar de la calabaza. Así que vamos a empezar por la calabaza. Vale, aquí, como podéis ver, la calabaza hay muchas variedades. Y tenemos la... a ver, un momento... Ahora, que no me gusta que se vea la puerta. Esto. Tenemos diferentes variedades, ¿vale? Pero os hago un poquito primero de historia. Por si no lo sabéis, la calabaza es una verdura que es originaria de América del Sur y central. Y su cultivo es de hace más de 10.000 años. O sea que, como podéis ver, es bastante, bastante antiguo. ¿Vale? A ver, voy a ir sobre la marcha adaptando. Es que no estoy cómoda. Y a ver si podemos adaptarlo todo. Vale, mejor. Pues eso. Pero no llega a Europa hasta el siglo XVI. ¿Cuándo se consume la calabaza? Pues la calabaza se consume en otoño, en invierno. ¿Vale? Esta que veis es una calabaza que se llama potimarro. Que se puede comer su piel. ¿Vale? Y esta calabaza sería más de invierno. Porque después hay otras calabazas también que son de primavera. Y esta, especialmente, la que veis en la imagen, seguramente os recuerda a la fiesta de Halloween. ¿Vale? De disfraces, de finales de... Bueno, del día 31 de octubre. ¿Vale? Tiene diferentes colores. Esta es de color naranja. Pero después hay las que son cacahuete. Que son así, como mucho más anchas. Más anchas, perdón. Más altas. Que tienen un color más... Un naranja más clarito. El color naranja que tiene es debido a los betacarotenos. Que seguro que te suenan porque también te... Lo contienen, por ejemplo, las zanahorias. Que es el betacaroteno, no deja de ser la vitamina A. Y que son muy beneficiosos para todo el tema de piel y también de ocular de los ojos. ¿Qué más tiene? Tiene mucha fibra. Agua. También tiene hidratos de carbono, de zinc y de proteínas. Y en el mineral que os decía, el zinc. ¿Vale? Es muchísimo más importante. O sea, más que más importante. Tiene mucho más contenido en sus semillas. Que son las semillas de calabaza. ¿Vale? Que seguro que las habéis comido o las habéis visto. Y va muy bien para el... ¿Cómo se llama ahora? Para todo lo que es salud de... De... Ya me saldrá. De piel y faneras. Que es también de uñas, de cabello. Y aparte también es muy bueno el zinc para el todo tema de afecciones relacionadas con la próstata o para prevenirlas. Que más también va muy bien en el sistema inmunitario. ¿Vale? Y estas semillas que os decía que van bien para la próstata. También son súper beneficiosas en el caso de que tengas parásitos intestinales. Es un poquito lo que te quería... A ver cómo la puedes consumir. Aunque te parezca extraño... Sobre todo esta que ves en la imagen. La poti marrón. La puedes consumir cruda, marinada. ¿Vale? En el blog tienes diferentes recetas de cuando yo hago una alimentación cruda y vegana. Donde puedes marinar la calabaza y consumirla así. Si no, se puede hacer al horno. Se pueden hacer cremas de calabaza. En estofados, con otras verduras. ¿Vale? Es bastante versátil. Vale. ¿Qué más? Hablamos de la endivia. Quería buscarte una foto en sí de la endivia. Pero no he encontrado que estuviera sin... Bueno. Que tuviera que pagar. ¿Vale? Y entonces lo que he hecho es ponerte una foto de una endivia. De una ensalada que yo hice. Aquí la puedes ver. Esta es una endivia que es morada. ¿Vale? Y que estaría emparentada o un poco injertada con el radicio. Que es una verdura, una hortaliza. Muy consumida en Italia. ¿Vale? También la endivia es una verdura que está... Bueno, hortaliza. Que se cultiva desde la antigüedad. Aunque no se parezca a nivel visual. Forma parte de las... De la familia de esas escarolas. ¿Vale? Y por eso también tiene este gusto amargo. Habitualmente las que más se consumen en España son las que tienen las hojas lisas y blancas. Que sería la que ves en la imagen. Pero toda blanca. ¿Vale? Donde ves la de esto morada sería blanca. Como contenido nutricional tiene una gran cantidad de agua, fibra, vitamina C, vitamina K, algunas vitaminas del grupo B, hierro y también una cantidad muy pequeña de látex que yo no lo sabía hasta que empecé a investigar. Y por lo cual este látex puede hacer que sea... que produzca alergia a personas que son alérgicas al látex aunque sean solo por contacto. Ácido fólico, inulina que es la fibra, por lo cual también puede llegar a producir flatulencias. Y oxalatos que también a tener en cuenta en personas que puedan hacer cálculos renales. A nivel del cultivo es una verdura que aguanta muchísimo mejor el frío más que la lechuga. Con lo cual es a tener en cuenta si la cultivas en zonas o si se cultiva en zonas que en invierno las temperaturas son mucho más bajas. Si no la has consumido nunca tiene una textura crujiente. Cuando la comes cruje y lo que te decía, tiene un gusto amargo. Puedes consumirlo tanto cruda como las puedes consumir también al horno o para ponerle alguna salsa valiente por encima. También las puedes consumir con unas, como se llama ahora, para hacer como un lecho, como decían antes, o una cama. O incluso como crudités o en hummus o en salsa aspesto. Voy a cerrar un momento la puerta y vengo. Un momento. Vale. Mejor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te digo? Tal vez no la conozcas en España. Yo creo que desde hace ya años es muchísimo más conocida. La puedes encontrar en supermercados, en fruterías. Pero donde sí que se consume muy mucho es en Francia. En Francia las tibias son súper consumidas. Por el hecho de que tiene fibra, va bien para el ritmo deposicional. Aparte también es diurética. Y lo que te decía, por este punto que tiene amargo, es depurativa del hígado. Se consume durante el invierno, ¿vale? Otoño-invierno. Y ya en verano no la vas a encontrar. Vamos a ver. ¿Qué otras te voy a hablar? Bueno, lo que te comentaba de los guisantes y las habas, seguro que las conoces, son las primeras que hay. ¿Vale? Que empiezan a comercializarse. Por lo cual te hablaré más adelante el mes que viene. ¿Vale? Pero solamente así decirte que tanto uno como el otro se pueden consumir crudos. Después también se consumen, que seguramente es como más lo has consumido cocinados. Con un pequeño hervor. Por ejemplo, tanto uno como el otro lo encuentras cuando compras, por ejemplo, verdura congelada en menestras. Y la característica que tienen, aparte de tener fibra y también tener proteínas, hidratos de carbono, es que su vaina, ¿vale? La parte externa no se consume. Te digo esto de lo de la vaina, ¿vale? Quédate con ello. Por que la verdura que te hablaré a continuación, ¿vale? Tiene esta característica de la vaina que sí que se consume. Platos que puedes hacer, lo que te digo, el guisante es mucho más utilizado. En ensaladas, en estofados, así mismo, ¿no? Hecho al vapor o cocido, hervido. Y con un poco de aceite. Las habas. Las habas se utilizan mucho, por ejemplo, con menta. Que las puedes comer con menta y alguna proteína animal. Yo no las consumo. O, por ejemplo, las puedes también macerar, marinar y consumirlas crudas. Pero lo que te digo, ¿eh? Te hablaré más adelante, en otros meses. ¿Qué más? Y, por último, y así como una pincelada, te quería hablar de los tirabeques. No sé si los conoces. Son así. Si los ves así, parece como una judía verde. ¿Vale? Y es una verdura que hace unos años yo creo que se ha recuperado. Yo la conocí, me la dieron a conocer cuando vivía en Cadaqués. ¿Vale? En la tienda donde compraba la fruta y verdura, que era ecológica. Y era como que se estaba recuperando esta variedad. ¿Vale? Si lo ves por fuera, parece una judía verde. Y por dentro, que no os lo he puesto, son granitos muy pequeños. Son guisantes muy diminutos. Tiene una temporada muy, muy, muy corta. Se recolecta y se consume en primavera y después ya no la puedes consumir, tampoco la encuentras. Y lo que te decía, la diferencia con los guisantes o con las habas, es que la vaina se come. O sea, sería, para ponernos a comparar, pues, un híbrido entre judía y guisante. Y en cuanto consumo, lo consumes todo. Lo puedes consumir directamente cruda o la puedes cocinar al vapor o hervida. Pero muy ligeramente y entonces ya comerla. ¿Qué tiene? Tiene vitamina E, ay, perdona. Tiene vitamina C, tiene hierro, vitaminas del grupo E, luteína y chantina. Fibra, que son, este componente es súper importante para la salud del ojo. Fibra, proteína vegetal. Y por lo que irá bien, lo que te digo, para todo el tema de prevención de afecciones del ojo, a nivel de ritmo de posicionar por la fibra. A tener en cuenta, en si tienes anemias ferropénicas, ¿vale? Por falta de hierro, que contiene hierro. Y el gusto, pues, lo que te digo, tendría un gusto entre judía verde y guisante. Y la verdad es que a mí me gustan. Son muy, muy sabrosos. Y se llaman tirabeques. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más? Esto. En cuanto a verduras, no mucho más. Lo que te he dicho todas las otras, pues, lo mismo que te decía en enero y en febrero. Cosas nuevas que hay, aparte de las cebollas que siguen habiendo, pues, ahora empiezan a salir las primeras cebollas tiernas y los primeros cebolletas y ajos tiernos, que tienen las mismas características que la cebolla seca, pero al ser tierno, pues, está mucho más concentrado. Lo mismo, las crucíferas, como siempre, el contenido de azúcar, de fibra, pero a tener en cuenta si tienes un estómago o intestinos delicados. Y las zanahorias, las patatas, ¿vale? Todo un poco igual que en enero y en febrero. Y por no repetirme, si quieres saberlo, pues, puedes ir a buscarlo en destacados del canal, aún me parece que hay, pero si no, en YouTube tienes colgados los dos vídeos de enero y de febrero. Uy, tengo la cara así volviendo un poco de sueño. ¿Te gustan mis vídeos que cuelgo en el canal? Pues, te animo a que le des un like o, si quieres saber todos mis vídeos, que te apuntes al canal, que te suscribas y que en una campanita que hay arriba del canal le des para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Vale, en cuanto a frutas, seguimos con las mismas del mes pasado, ¿vale? Te las pongo, frutas, zanahoria, perdón, manzana, pera, naranja y mandarina. Pero aquí, como puedes ver, entran las primeras fresas y también a finales de mes vas a encontrar que ya puedes conseguir algún níspero, que serán los primeros y que tal vez los encuentres que estén un poco ácidos, pero ya entrarán. Entonces, lo mismo, peras, manzanas, naranjas y mandarinas. Además, tienes lo que te expliqué, tanto en el mes de enero como en el de febrero, ¿vale? Naranjas y mandarinas, como sabéis, vitamina C, fibra. Como siempre, mejor consumirlas enteras que en zumos, porque hacen que suban más los niveles de azúcar, de glicemia. Y las peras y las manzanas, pues, diferentes variedades, también mucha fibra y mucha agua. Pero de lo que te quería hablar era de las fresas, porque son las primeras que salen. También, por ejemplo, yo que vivo en Cataluña, las que encuentras aquí, que son catalanas, no las tienes hasta finales, hasta septiembre o así. Pero estas son las primeras, normalmente, que vienen de Andalucía. ¿Vale? Pero, uff, perdón, ya te digo que estoy hoy un poquito dormida. ¿Vale? Tener en cuenta que son las primeras de la temporada y que tal vez las compres y puedan estar un pelín ácidas. Pero, bueno, a ver, te explico de las fresas. ¿Qué son? Supongo que todo el mundo lo sabe, todos lo sabéis, que pertenecen a una planta, que es el fresal, que sería como una mata, ¿vale? No son muy altas, si las has visto cultivadas. Y normalmente, para su cultivo necesitan estar cerca de una pared, todo así, ¿vale? Porque cuelgan. Entonces, son, y esto es curioso, son de la misma familia que las rosas. Fresas silvestres se sabe que ya habían en la prehistoria. Pero su cultivo, o sea, lo que también llamaríamos su domesticación, no se da hasta el siglo XIII. Y se sabe que su origen es en Europa. En la antigua Roma ya se utilizaban con usos médicos y en el medio francés es la primera vez que a las fresas se les da un carácter afrodisíaco. Se les da propiedades afrodisíacas. Entonces, se consumían más a nivel médico o de consumo. Lo que te decía, las primeras se saben que florecen a primeros de los meses de primavera. Por eso ahora son las primeras que vas a encontrar. Y en verano. Y las semillas se encuentran en el exterior, ¿vale? Las semillas no es más que esos puntitos que puedes ver en la foto, que diría de un color amarillo o anaranjado. Pues esas son las semillas para que se creen las nuevas fresas. En España, ¿dónde se cultivan mayoritariamente? En Andalucía y en Huelva. Y después en Cataluña, en la zona del Maresma, que es la zona de la playa. La zona que va antes de Costa Brava. ¿Vale? Y después también se cultivan, pero en menor cantidad, en Valencia y Extremadura. Como contenido nutricional. Son ricas en agua, en potasio, en hierro y son muy bajas en sodio. También tienen magnesio y tienen cobre. Tienen muchas, tienen vitamina C y muchas vitaminas del grupo B. Por ejemplo, la vitamina B9 o ácido fólico. La B6 y la B5. Tienen fibra, con lo cual son muy buenas para el ritmo de posicionar. Y otra vez encontramos que tienen Caxantina y Luteína, como te decía, para la salud del ojo. Tienen ácidos orgánicos, como el oxálico, el málico, el salicílico, que si te suena es ácido salicílico, ácido acetilsalicílico, es el ácido que forma parte de la aspirina. Y también otro ácido que se llama el ácido, contiene ácido antocianos, que es lo que le aporta este color rojo. Y también tiene, por el mismo hecho, propiedades antiinflamatorias. Lo que es muy curioso es que estos antioxidantes se encuentran en un 81% en las pepitas, o sea, en estas semillas, lo que os decía, que se llama, el nombre es curioso, Akenio. ¿Qué más tiene flavonoides? Que son, en 2017 se hizo un estudio y se vio que estos flavonoides que contienen las fresas son muy importantes para la salud del cerebro. ¿Qué más? Por todo el contenido nutricional que te digo que tienen, que va muy bien. Pues por el ácido fólico, vitamina B9, en el embarazo. Por el hecho de que su contenido en azúcar es muy bajo, tiene un índice glucémico bajo, pues irá bien en el caso de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Por el mismo hecho, tiene pocas calorías, pero ya sabéis que a mí las calorías no me interesan demasiado, pero serían buenas en, pues en dietas que tuvieran un índice, hay un aporte calórico bajo. Que más, por el hecho de que tienen potasio, son diuréticas, es un gran alcalinizante del cuerpo y remineralizante. Ayuda a disminuir todo el tema del colesterol, también va muy bien por el hecho de la vitamina A y de la vitamina del contenido de potasio en hipertensión, también en ácido úrico, por lo que os decía que tiene hierro en anemias, por la cia de xantina y la luteína para la salud del ojo, la salud ocular y también va bien en la salud ósea. Por todo el tema de antioxidantes, para el sistema inmunitario, también puede ayudar en enfermedades cardiovasculares, en alteraciones hepáticas. Y hay estudios que dicen que si se consumen las fresas entre dos y tres veces por semana en las mujeres, puede llegar a disminuir en un 32% el riesgo de padecer infartos agudos de miocardio. ¿Qué más puede ayudar en acné? ¿En pecas? ¿Qué más, qué más, qué más que te digo así de estudios que se han hecho? Existen estudios que dicen, por lo que te decía, de la salud del cerebro que ayudan ante trastornos del sistema del ánimo. ¿Vale? Y también en cuanto a ser un factor protector si los consumes de la memoria del antienvejecimiento. Bueno, existen, aparte de las variedades silvestres que a la casilla no se encuentran, las que se han domesticado, que se han cultivado, son más de 600. Con lo cual, no te voy a enumerar los tipos que hay, porque hay muchísimas, y dependen tanto de dónde vives, del sitio donde vivas, y allí la variedad que se cultive. ¿Cómo saber si las fresas que compras ya las puedes consumir porque están en su punto óptimo de consumo? Pues te doy unas pequeñas recomendaciones, unos pequeños tips. ¿Vale? Te lo leo para no... Debes fijarte en que los tallos, si los ves aquí, sean, y las hojitas, estén intactos y sean muy verdes. Y que las fresas sean todas rojas y brillantes. O sea, a veces, no sé si has visto que hay puntitos que son blancos o que son verdes. O sea, esto quiere decir que todavía no están maduradas. Porque muchas veces se cogen antes de su punto de maduración para que sea mucho más larga su vida de comercialización. Pero, ¿qué pasa? Que no tienen ese punto óptimo de maduración y de dulzor. Y después, cuando las comes, están insípidas. Esto, por un lado, cuando las compras. Pero, para su conservación, lo mejor es, una vez que las compres, que las guardes en la nevera, en el frigorífico. Y se puede ser, por ejemplo, en la foto, las ves que están, dijéramos, amontonadas. Lo mejor sería que estuvieran... Que unas no se tocaran con otras, ¿vale? Que no estuvieran unas encima de otras. Porque en el momento que una de las fresas empieza a madurar, o incluso ya está pasada y se hace moho, si está tocando con otras, se va a esparcir muy rápido y se te van a estropear también de una forma muy rápida. Con lo cual, es eso. Tampoco es bueno guardarlas en la nevera en una zona muy fría, porque si no, también la vas, se van, bueno, se van a estropear mucho más fácil. Comentarte una cosa importante y es que es, si te acuerdas de aquella twitchera que hice de frutas, verduras y plaguicidas, las fresas, cada año que se hacen los estudios y las investigaciones, ¿no?, de la docena sucia, tanto a nivel español como incluso a nivel mundial, son una de las frutas que más tratadas químicamente están. Por lo que yo te recomendaría que las consumieras ecológicas, ¿vale? Porque son una de las frutas que más se tratan a nivel de herbicidas, pesticidas. Y si puedes, pues, lo que te comentaba, si estas están muy tratadas, comprarlas siempre que puedas de origen biológico y hay otras frutas y otras verduras que las puedes consumir de convencional, de agricultura convencional, porque no tienen tanto, sobre ellas no hay tanto impacto a nivel químico. ¿Cómo consumirlas? Pues, está muy fácil como lavarlas y consumirlas. Otras veces se consumen en postres con nata, haciendo macedonia con otras frutas. Para que un apunte es que si quieres que estén muchísimo más dulces, es añadirles zumo de naranja o vinagre incluso. ¿Por qué? Porque tienen este punto ácido que hace que el dulzor de las fresas aumente. ¿Qué más comentarte? Consumirlas en temporada, porque también es verdad que con todo el tema de los invernaderos e invierno, por ejemplo, en febrero, puedes encontrar fresas que van a venir de un invernadero, que no te digo que sean malas, pero que no tendrán tantos nutrientes como si han sido cultivadas a nivel de al aire libre y tendrán también un gusto mucho más insípido. ¿Hay alguna precaución de consumirlas? Verdaderamente, una de las mayores precauciones es que no seas alérgico a las fresas, porque también es verdad que es una de las frutas que más poder alergeno tiene. Y hay mucha gente que tiene alergia a las fresas. También por el hecho de llevar ácido salicílico, se ha de tener en cuenta a personas que tengan alergias que sepan que tengan a la aspirina, que será ácido acetil salicílico. ¿Qué más? También si tienes un intestino delicado, pueden ser irritantes. Por los oxalatos, que te decía también, personas que tengan, por el ácido oxálico, que puedan tener una predisposición a tener cálculos renales, litiasis, o sea, lo que son piedras, también. Otra precaución que hay es que por este poder alergénico en bebés no se recomienda que lo consuman, o sea, no introducirlos en su alimentación antes de los 12-18 meses. También en otras personas que tienen una predisposición a padecer migrañas, es tener una precaución a consumirlas, porque también tienen un contenido alto en histamina. Y te doy cuatro puntos, que son curiosidades que yo he encontrado, porque si quieres ver todo esto que te estoy hablando de las fresas, tienes una entrada en el blog y encuentro unas curiosidades que son, como su propio nombre indica, curiosas. En 2019, o sea, que ya hace unos añitos, las fresas se cultivaban a nivel de las ciudades porque se hizo un estudio y que se sabía que al cultivarlas lo que atrapaba era toda la contaminación que se encontraba en el aire, a nivel de metales pesados en suspensión. Y se impregnaba en sus hojas, se impregnaba toda esta contaminación que hay a nivel urbano y sobre todo de los coches, con lo cual se empezó a cultivar para atrapar toda esta contaminación, aunque después tampoco no te las podías comer. En cuanto a las mascotas, no hay ningún problema que se la deis tanto a perros como a gatos. También es verdad que a los gatos las frutas no les llama mucho la atención porque el dulce no les gusta como a los gatos, pero se las puedes dar sin ningún problema. En cosmética, ayuda a disminuir las ojeras. ¿Sabes cuando se ven en las películas la gente que se hacen estas rutinas faciales y que se ponen dos rodajas de pepino? Pues esto podrías hacerlo con dos láminas de fresa, porque también ayudaría a disminuir las ojeras. Lo pones, cierra los ojos y durante 10 minutos te ayuda a disminuirla. Y después, nada, si te ha quedado algo se retira con un disco desmaquillante, un algodón. De las fresas no te diría ya mucho más. Y un apunte, por si vives, en mi caso, en el campo, en el bosque, o si no, si el fin de semana vas a hacer visitas al campo o a la montaña, saber que empiezan a salir, y que ya están en muchos sitios, incluso con flor, el diente de león. Yo, por ejemplo, lo tengo en mi jardín. Al final se me ha olvidado poner una imagen de diente de león, pero si pasas por el blog, tienes una entrada poniéndole en el buscador diente de león, te vas a poder ver imágenes, o si no, puedes entrar simplemente en Google y pones diente de león. Verás que se llama diente de león, porque la hoja tiene una forma dentada y que no me sale ahora la palabra. Bueno, cuando ves esta hoja, piensas en lo que es la dentadura de los leones, y por eso le pusieron diente de león. Lo bueno de esta, y tiene unas flores, perdón, que son amarillas, y no se ha de confundir con otra planta que se llama cerraja, ¿vale? El diente de león nace muy a ras de tierra, y lo que surge, o sea, lo que tiene más altura son sus flores amarillas. ¿Cómo se consume? Seguro que lo has visto para hacer depuraciones, sobre todo de hígado, en infusiones, pero que sepas que los primeros dientes de león que salen en esta época, y ya vienen en primavera, que empieza a finales de este mes, el 21 o 22 por ahí, estas hojas las puedes consumir también crudas, como en ensaladas, como si consumieras lechuga, o en espinacas crudas pequeñitas, ¿vale? Lo único que no puedes ponerlas en tanta cantidad, porque tienen un gusto amargo, pero si las pones en pequeña cantidad, las puedes consumir. Y si no, lo que te digo, secadas, en infusión, y para depurar, depurar hígado. Pues ya está, era lo que te quería comentar de frutas y verduras de este mes de marzo, y también decirte que, bueno, que ya para el próximo mes, para abril, ya empezarán a entrar nuevas frutas, nuevas verduras, por lo que te decía, porque la primavera ya entrará a finales de este mes de marzo, si no me equivoco, es el 21 o el 22, va un poco dependiendo, me parece que de la luna y del horario, y entonces ya empezarán a salir nuevas frutas y nuevas verduras, y que te iré hablando. Se queda que te hable el próximo mes de guisantes y de habas, y también como ya estarán ya, también en el mes de los nísperos, que aparecen a finales de marzo, y ya en abril, ya son más gustosos y más dulces. Pero de momento, en marzo, esto es lo que te quería hablar. Así que, nada, espero que te sea interesante, y como sabes, siempre, dentro de unos días, vas a encontrar este vídeo en YouTube.